El Consejo Municipal de La Paz inicia con la investigación del programa Yo Soy Mi Primer Amor. El pasado 28 de mayo, diputadas del movimiento al socialismo denunciaron que al menos 14 funcionarios de la Alcaldía de La Paz recibieron un doble salario por la participación en actividades del programa Yo Soy Mi Primer Amor, que maneja Maricruz Rivera, la esposa del alcalde Luis Revilla. A más de un mes de esa denuncia, la presidenta del Consejo Municipal manifestó que recién envió una solicitud informativa al Ejecutivo, es decir, al alcalde de La Paz, para verificar dichas denuncias. Bueno, son denuncias que siguen saliendo, son denuncias que salen en un momento totalmente electoral, en un momento de guerra política. Bueno, en el caso nuestro, ya se ha mandado, yo como presidente he mandado al Ejecutivo Municipal una nota pidiendo que se pueda hacer una auditoría, ya se me ha respondido diciéndome que la auditoría está en curso y que el resultado de esta auditoría también va a ser puesta a conocimiento mío. La denuncia señala que sus funcionarios, que son al menos 14 funcionarios de la Alcaldía de La Paz, recibían un doble salario por participar en actividades del programa mencionado, en días laborales y fines de semana, y que además cuentan con permisos especiales para ausentarse de sus funciones para participar en esos actos. Cornejo lamentablemente ha mentido a la población paseña, ha mentido a sus propios colegas de Sol.bo, con el único afán de hacerse elegir como presidenta, ha hecho una presión mediática, una vez que se ha sentado en la silla, no ha tenido ningún deseo ni voluntad de que prosperen estas denuncias o de que se realice una investigación sobre el programa Mi Primer Amor. Estos funcionarios de la Alcaldía de La Paz habrían además realizado esos viajes a título de ser voluntarios con el dinero de los paseños, manifestó uno de los concejales del Movimiento Socialismo.